El abuso sexual infantil es un delito y una de las formas más aberrantes de maltrato infantil. Sucede en un alto porcentaje en el ámbito intrafamiliar, donde involucra las relaciones de confianza de los niños, niñas y adolescentes. Ocurre en todas las clases sociales y se estima que uno de cada diez niños, niñas y adolescentes son víctimas. Del abuso no se habla y este es uno de los mayores obstáculos para detectarlo, prevenirlo y abordarlo. Decirlo, contalo, tu cuerpo es tuyo y de nadie más. Decirlo, contalo, te vamos a ayudar. Decirlo, contalo, te vamos a ayudar. Es una campaña provocadora, por decirlo de algún modo, ¿no? Provoca diferentes sensaciones, me provoca a mí y me imagino como provoca a los niños, ¿no? Esta necesidad de ponerle palabra a un tema que provoca, me parece, mucho dolor, provoca un despertar a la necesidad de empezar a decir lo que no se dice. Y creo que esto del contalo, con tanto color que tiene la campaña, digamos que no fue necesario ponerle lo tétrico que ya tiene la situación de por sí, sino que es algo como muy, digamos, alegre, divertido, ¿no? Me parece que partiendo desde ahí yo veo que ya empieza a dar sus frutos, no se ha hecho esperar. El tema es ahora el camino que se sigue, ¿no? Es decir, cómo este despertar, este provocar que se empiece a hablar de esta situación, después tiene su camino a seguir. Creo que ese es un desafío porque en la medida que los equipos de salud, los equipos de educación puedan contener, digamos, a estas situaciones, digamos, la campaña se completará. Como que ahora es un inicio, es una puntita que se larga, pero ya se ven los frutos, digamos, ya solo con mirar los rostros uno puede interpretar, ¿no? Situaciones y demás. Y me parece que es un camino a seguir. Esta escuela es una escuela rural de tercera categoría, tenemos una matrícula de 23 alumnos con una proyección a 30 y hoy nos visita la escuela 288 del Paraje Santo Domingo, la escuela 215 de Varda Negra, la 316 de Cortaderas y estamos casi en 80 chicos. Todos de escuelas rurales, todos, todos de zona rural. Nunca también ha aplicado este, la casa es chica, pero el corazón es grande. Pero, mira, mejor no quedaba. La verdad que estamos viviendo una jornada espectacular, los chicos han trabajado espectacular. Lo que están viviendo, lo que pudieron vivenciar, pero no solo de integración entre escuelas, sino esto del programa que ha llegado a la escuela, esta campaña de Contalo, que hasta los grandes, hasta los adultos, yo los veía disfrutar del video, del mimo, la verdad que es espectacular. Y vamos a decir, mi cuerpo es mío. Sí, bueno, nos hemos acercado hasta aquí, hasta Ramón Castro, la comisión de fomento, junto con todas las personas que conforman este equipo, nos invitaron a participar de esta campaña muy, muy interesante, sumamente interesante, impactante realmente. Nos llegó a todos los docentes y mucho más a los niños. Vimos que en todo momento estaban prestando atención a lo que se estaba representando. Y bueno, creo que es algo muy, muy positivo, muy rico, muy educativo. Esto nos va a dar, nos da lugar también a nosotros a poder continuar trabajando con este tema tan importante, donde el chico puede captar lo que se le ha enseñado y puede decir que no. Y sí a aquello que le tiene que decir que sí, ¿no? Bueno, nos invitó la escuela número 8 de Ramón Castro para participar de las actividades dentro del programa de Contalo. Y bueno, vinimos con los chicos a participar, entusiasmados, están pintando, bueno, se han divertido mucho con el mimo. Nos pareció algo muy interesante, importante para compartir con ellos. Bueno, la temática es acerca del abuso sexual, pero también me parece que abarca otro tipo de abuso, como es la violencia, la violencia verbal, que por ahí los chicos pierdan el temor o el miedo a contarnos a nosotros, los docentes, lo que ellos por ahí sufren. Nosotros acompañamos a esta actividad artística que es de sensibilización comunitaria, fortaleciendo los equipos de salud en los lineamientos de atención y protocolos de atención de toda situación que pueda ser sospechosa de maltrato o abuso sexual infantil, a partir de capacitaciones y la conformación de equipos, nombramiento del personal, con la idea de que los chicos puedan ser atendidos de una manera integral, en los centros de salud y en los hospitales. Todavía hay alguna zona de la provincia donde falta conformar equipos. En ese sentido, hay una prioridad en salud, determinar las duplas psicosociales en todos los hospitales y centros de salud. Así que sería fortalecer los lugares donde ya hay personal, a través de permanentemente capacitación en servicio, y en aquellos lugares donde falta el recurso humano, ir llenando, nombrando personal. Porque esto es un trabajo, como vos decís, interdisciplinario. Hay mucho por hacer. La idea nuestra es que así como en Neuquén Capital hay una línea 102 y un equipo capacitado, el desafío en el corto y mediano plazo es lograr que haya equipo y línea 102 en el resto de la provincia. ¡Contámos! Decilo, contalo, no guardes lo que te hace mal Te vamos a ayudar Decilo, contalo, si alguien te hace sentir mal Te vamos a ayudar Decilo, contalo, tu cuerpo es tuyo Y de nadie más Decilo, contalo, te vamos a ayudar Decilo, contalo, te vamos a ayudar Decilo, contalo, te vamos a ayudar Decilo, contalo, no guardes lo que te hace mal Decilo, contalo, no guardes lo que te hace mal